Donde se cae el show por la roca 91.7 rumbo a las 6 de la tarde. Voy a leer un caso con ustedes bastante curioso. Voy de atrás para adelante. Oigan esto. Con lágrimas en los ojos el señor Donato Abreu, residente en la comunidad Palo Blanco, denunció que su expareja de quien se separó hace cinco años logró obtener una orden de arresto en su contra a base de supuestas mentiras luego de que la justicia le entregó a él la custodia de tres hijos que ambos procrearon debido a que la fémina los dejó abandonados y este es quien se ha hecho cargo de ellos. Comentó que Oneto, más bien como es conocido en Jarabacoa, ofreció estas declaraciones al momento de ser llevado al destacamento policial de la zona para ser presentado ante la fiscalía de La Vega. Según el detenido, la madre hace esto porque ha incumplido con la disposición de la justicia que la obliga a ella a pagar la pensión de tres mil quinientos pesos para la manutención de los infantes de los cuales él se ha hecho cargo como forma de ayudar al hombre quien ha tenido que ser madre y padre al tenerlos a su cargo. La mujer estaba citada para el jueves en el juzgado de paz de Jarabacoa por incumplir con lo acordado en la fiscalía de ayudar a Neto con los hijos de ambos, razón por la que según el detenido se inventó un cuento, un cuento para que lo apresaran y el titular de esta noticia que aparece en el segundo punto de o del colega y amigo José Peguero dice lo siguiente, mujer incumple manutención de hijas que dejó abandonadas y la justicia mete preso al padre que las cuidaba en Jarabacoa. Número uno, aquí tenemos una prueba más de cómo la justicia dominicana, aunque es honesto, justo decir que este es un fenómeno regional. La justicia se ha parcializado totalmente a favor de la mujer y esto tiene un impacto que, número uno, no es positivo para las medicaciones sociales de las mismas mujeres que hasta hace poco fueron blanco en sentido general de, digamos, negarles, negarles tener la oportunidad de competir junto a sus pares del sexo masculino. Nunca estaré de acuerdo con la asignación de cuotas en función a género, en función a un estatus, porque eso no hace más que promover la mediocridad. Es algo básico en la naturaleza del ser humano lo que opera ahí. Si ya yo tengo algo garantizado, un puesto X, por el simple hecho de ser mujer, ya eso me inhibe a mí, no me estimula a ayudar lo mejor de mí como individuo para demostrar que tengo los méritos por los cuales estar ahí. Eso va a terminar haciéndole daño al desarrollo intelectual de la mujer, porque se está fomentando la mediocridad. Eso es lo primero. Lo segundo es que se está contribuyendo y esto no se está midiendo psicológicamente y esto es que voy a decir sí que es más grave. Se está contribuyendo a que muchos hombres haciendo una reinterpretación errónea, oigan bien, errónea, pero fomentada de la realidad jurídico-social, hagan la siguiente ecuación. Si la toco, voy preso como quiera. Ahora bien, si es yo de tocarla e ir preso por solo hacer eso, pues mejor voy bien preso yendo al extremo. Y ustedes saben cuál es ese extremo. Si usted le deja saber al hombre, sobre todo aquel que no racionaliza mucho, aunque en un momento de pique en buen dominicano se le va la razón a todo el mundo, pero amén. Si usted le hace saber al hombre que por solo tocarla, igual lo ha preso y le tocan unos cuantos años, pues entonces usted le está colocando en la mente la idea de que igual da, igual da, ¿no? Hacer lo otro y llegar al extremo de comprometer la vida de esa mujer. Eso es lo que usted está incepcionando en la mente de esa persona y ese es un impacto social que no se está calculando dentro de esto. Lo mejor hubiera sido simplemente tratar de garantizar equidad en el tratamiento de los casos. Pero, y aquí soy un poco ignorante por aquello de que no quiero pensar que se trata de algo sistematizado adrede, prefiero pensar que simplemente los jueces están siendo condicionados por el resto de la sociedad y fruto de ese condicionamiento, lo más fácil para ellos es que cuando venga una mujer en teoría agredida, no van a comprobar eso y de inmediato pues envían a prisión al hombre. Algo que es arbitrario porque se está pasando, se están pasando la presunción de inocencia. Y si usted me dice a mí que el tema es que representa una amenaza para la fémina, pues ahí usted está escondiendo una incompetencia social. Porque adivinen qué. El Estado, la función primaria del Estado históricamente lo que lo sustenta es garantizar la protección de los civiles, garantizar la protección de la ciudadanía. La norma debiera ser en efecto garantizar la protección de las mujeres que pudiesen estar amenazadas. Porque créanme, si vamos a investigar caso por caso, nos vamos a encontrar al menos en una paridad. Un caso de un hombre que sí realmente representaba una amenaza versus el caso de un hombre injustamente preso. Y lo es injustamente preso porque la justicia está tan parcializada que es un asunto de eselaje, de sombra. Si ven venir una falda y un hombre, no escuchan bien y están esperando al hombre para que desde que llegue meterlo preso. Entonces, en esa misma línea, el caso de Neto nos demuestra a nosotros que es un mito el tema del padre que no vela por sus hijos. Claro, usted dirá, bueno, pero un padre responsable, no te corresponde a hablar a ti. No, 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 no. Si usted va caso por caso en los barrios, se va a encontrar con situaciones en las cuales incluso en el debate interno de interrumpir la vida, hay mujeres jóvenes que simplemente lo hacen por deporte. No lo hacen por criterio, no lo hacen porque han hecho una, digamos, un estudio de su caso en particular. Hacen eso por deporte. Y cuando tenemos ese tipo de casos, lo justo es defender al indefenso, al que está adentro. Repito, cuando es un caso por deporte que en los barrios los hay muchos, incluso hay féminas que sienten fascinación con eso. No es obviamente lo genérico, pero son casos particulares. Y si nos abocásemos a un estudio un poco más minucioso, pues créanme que la opción de interrumpir la vida tan alegremente no sería la que usáramos al vuelo. Ahora, es una mentira. Oigan bien, esto de que ya la generalidad de los hombres son padres indolentes. Eso de que después del momento aquel en el cual tú satisfaces aquel deseo carnal, pues ya tú no quieres compromiso. Usted en efecto se va a encontrar casos de hombres desaprensivos y apáticos así. Pero también se va a encontrar casos de mujeres así. Pero en sentido general son más por la milla, hombre y mujer, los que se preocupan por sus hijos, a los que en verdad le importa el futuro de ese retoño. Pero no podemos estar dando shows y casos como este, en donde meten preso al individuo que se ha hecho cargo de esos niños porque la madre no ha asumido su parte de la responsabilidad. Bueno, como él se quedó con los niños, ella tiene que aportar una cuota económica. Ella no cumple y lo que hace es que se inventa un asunto, un drama para que metan preso al individuo. Lo primero es que si eso se hubiese estudiado antes de, y se determina que él tiene razón, pues ese no debió ser el final. Pero como estamos actuando, digamos, de manera preconcebida, y aquí hay que diferenciar prejuiciosa de preconcebida. En este caso estamos actuando de manera preconcebida y como la mujer es la víctima y como ella es mujer, pues entonces si está acusando a fulano, hay que trancar a ese fulano y lo que ella diga es verdad. Eso no es así. Porque esa fémina, al igual que las demás, es un ser humano. El ser humano comete errores y el ser humano también miente. Miente al hombre, miente a la mujer. Y lo hace porque es un mecanismo, digamos, de subsistencia, es un mecanismo de supervivencia social que utilizan las mujeres y utilizan los hombres. Por lo tanto, no podemos estar actuando siempre sobre la premisa de que si es mujer, ella dice la verdad en torno a la acusación hacia un hombre. Porque eso simplemente no es humano. Simplemente no ha de ser así por nuestra propia condición. No solo de que mentimos, sino de que cuando sentimos que estamos respaldados, ahí somos todavía no solo proclives a mentir, sino agrandar esa mentira. Y mucho me temo que decenas de hombres en República Dominicana, oigan bien, decenas de hombres en República Dominicana han sido víctimas precisamente de eso, de lo que se le acusa a ellos. Han sido víctimas de violencia. Porque privar a una persona de su libertad sobre la base de una falsa acusación, sobre la base de un un falso testimonio es un acto de violencia.